Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Fenomenal. Esta semana tenemos una gran noticia que dar al mercado y es la certificación AENOR de edificio sostenible. Cuéntanos, ¿qué nos puedes contar sobre ello? Pues efectivamente así es, Mónica. Esta semana tenemos la confirmación de dos empresas españolas, como son Priconsa y Habitat, que serán las dos primeras empresas que conseguirán la certificación de AENOR, que también será la primera de edificio sostenible. Y estamos muy contentos porque, bueno, llevamos muchísimo tiempo trabajando, sabes que es una solución que lanzamos hace poco, y que además, sobre todo, pivota en torno a dos pilares, nunca mejor dicho, en construcción. Uno, el hecho de que es la primera certificación que mira de manera transversal la sostenibilidad en sus aspectos social, medioambiental y buen gobierno. Y otro, y muy importante, y de eso, como decía, sabes más tú, no solamente va a mirar cómo son las condiciones y características de un edificio en cuanto a su cerramiento, sino que va a mirar a la calidad y cómo se han fabricado esos productos, y en eso intentamos ser distintos. Pero eso sabes muchísimo más. ¿Puedes darnos un poquito más de visión de por qué es diferente y en qué se diferencia esa calidad de los productos? Ya lo sabes, cuando planteamos esta certificación siempre pensamos que había que introducir también la calidad de los productos. Hay que pensar que esta certificación abarca el ciclo de vida de un edificio. El ciclo de vida de un edificio parte de los elementos que lo están componiendo, envolventes muy importantes, pero también la estructura, también el equipamiento, también las instalaciones. Eso debe mantenerse con calidad a lo largo de toda su vida, con lo cual la certificación marca ENOR que se exige para el edificio sostenible nos ha parecido un punto importantísimo y fundamental para estar incluido aquí. La marca ENOR que evoluciona hacia la marca ENOR en el sostenible y que además no solamente afecta a nuevas construcciones, sino también a los edificios en rehabilitación. Pues nada más, muchísimas gracias Mónica, estamos muy contentos y gracias sobre todo a tanto Habitat como a Priconsa que han confiado en nosotros y que recibirán la primera certificación de edificio sostenible que otorga ENOR en la historia en este país. Muchísimas gracias Mónica. Gracias a ti.